El Cimera me pareció como muy interesante, de hecho es muy importante que uno sea consciente de que comprar casa es una inversión, y aquí nos explicaron todas esas ventajas que hay, y pues creo que es una oportunidad para toda la gente que es inmigrante del canal, para poder obtener su casa. Parto yo. ¿Cómo construir un futuro en bienes raíces? Primero empezamos con una charla informativa, ¿verdad? En el caso mío yo me junto con ustedes, y creo que Marcelo también hace lo mismo, exactamente lo mismo, y nos juntamos, conversamos con ustedes, y ustedes nos dicen lo que ustedes quieren, ¿verdad? ¿Qué tipo de casa quieren? ¿Dónde quieren comprarla? Y yo les informo acerca del proceso de compra, les informo que tienen que conseguir financiamiento, por supuesto, pero hay que hacer Marcelo la persona que les va a conseguir el financiamiento, y yo les voy a hablar un poquito más en detalle de esa parte. Invención a la informativa, media hora, 45 minutos, tomamos un café, conversamos bien relajado, y ustedes me hacen las preguntas, y yo les explico. La idea de esto es juntar un poquito más de gente para que sea más efectivo. Y empezamos el proceso de búsqueda de la casa idónea, ¿verdad? Una vez que ustedes van al financiamiento, yo empiezo ya el proceso de compra, empiezo a mandarles cómo se llama casa a su email, ¿verdad? Y ustedes van chetando las casas del email, y van viendo todo lo que la casa tiene, hay fotos que se pueden mirar por dentro, me dicen las dimensiones de los cuartos, esa hoja que van a recibir, y con esa información ustedes me dicen, mira, esta casa me gusta, esta no, y me van dando los números que ustedes quieren para hacerle las, ¿cómo se llama? El tour, ¿verdad? ¿Qué tipo de casa tienen que comprar? ¿Quieren comprar nueva? ¿Quieren comprar usada? ¿Vale? Las casas nuevas tienen, tienen contra, y tienen pro, ¿verdad? Los pros de la casa nueva es que no hay que cambiar absolutamente nada por 25 años, ¿verdad? El techo va a durar 25 años, el furnace va a durar 25 años, el water tank va a durar 25 años, y las ventanas probablemente al mismo tiempo. Y eso son los pros, ahí están en una casa nueva, y ustedes la van a estornar, que digamos, se supone que ustedes la van a elegir de acuerdo a lo que ustedes necesitan, digamos, para su familia. Los contras que tienen son los siguientes, el contra primero es que se paga GST, ¿verdad? Se paga el 5%, ¿verdad? Y ese GST se paga una sola vez en la vida de una casa, se paga cuando se compra nueva, ¿verdad? Y los otros contras son de que no les entregan el reino determinado, que no tienen fences en la parte de atrás, y que tienen que terminar el jardín de la parte de atrás de la casa del baquio, ¿verdad? La inspección, la pagan ustedes, y ustedes son los que eligen la inspección, ¿verdad? El inspector no trabaja para mí, trabaja para ustedes, ¿no es su maíz? Y lo importante es que, ¿cómo se llama aquí? Que esa inspección, ustedes le van a dar un reporte, y que ese reporte ustedes lo lean bien, y es importante, y bueno, cuando ocurra la inspección, ustedes estén presentes en esa inspección. Porque él les va a decir cómo cambiar los filtros del furnace, les va a decir cómo mantener la casa, hay cosas que hay que hacer en una casa para mantener, digamos, la calidad de aire, etcétera, etcétera, y les va a ayudar a, como se llama a ustedes, a, digamos, a saber lo que tienen que hacer en su casa, ¿verdad? Porque cuando uno vive en un departamento, digamos, los furnaces no los hemos visto muy seguidos, ¿verdad? O sea, la primera vez que yo me cambié de un furnaces, ¿qué es lo que es esto, verdad? Entonces, el inspector les va a dar una idea muy, muy importante, o sea, muy fundamental de lo que hace un furnaces, lo que hace un water tank, y les va a explicar qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, es importante. Ahora, ¿qué pasa? Si las cláusulas no las removemos, por ejemplo, tenemos las dos cláusulas, el financiamiento e infección, la casa no pasa de infección, ¿verdad? O no conseguimos el financiamiento por A, B, C, ¿verdad? O sea, ese dinero del depósito inicial que se pone al momento de poner la oferta, se lo devuelven íntegro, exactamente. Si son 3.000, 3.000, exacto. Y se devuelven entre los 10 primeros días, digamos, después de que no se remueven las condiciones. Ahora, vamos a hacer un periodo de preguntas y respuestas para que podamos dilucidar las dudas. Les voy a decir por qué comprar una casa. ¿Por qué comprar una casa? Miren. Y les voy a dar un ejemplo de un señor A y un señor B. Vamos a poner A para que no, para que no me hagamos N, ¿cómo se llama N? Coincidencia. La inspección de la casa se tiene que pagar a alguna persona, a una empresa. Digamos que esa casa no pasó la prueba por la persona que la hizo. Si veo otra casa, hay que volver a pagar esa otra casa. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. ¿Sabes qué? Me voy a meter a esta sesión porque resulta que muchas de las preguntas también tienen que ver con financiamiento. Exacto. Mi nombre es Marcelo Choncoso. Bienvenido a esto. Con respecto a la cosa de la compra de la casa, Max ha tocado en bastante, en altos puntos, ¿no? Con respecto a la compra, la inspección, qué sé yo. Ahora, todos queremos financiar nuestras casas. Yo soy un mortgage broker, estaba con la misma compañía ya más de 10 años. Es una compañía nacional de Canadá y nosotros tenemos acceso a todos los bancos y prestamistas privados. Tener el 5%, casi podemos usarlo a usted o quizá a uno de sus hijos también en la aplicación, o a su esposa, casi ella califica, porque ella solamente a lo mejor trabaja part-time y ella también puede calificar para esto. Todos estos detalles los tenemos todos, ¿vale? Pero empieza con la inquietud, empieza con sentarse, hacer la aplicación, ver dónde uno está, ¿vale? Ustedes no están aquí porque quieren seguir arrendando, están aquí porque quieren comprar su casa, ¿vale? Déjalo a ayudarlo. Muchas gracias. Lo dejo con más. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, claro. Sí, tengo una pregunta. ¿Ya? Digamos, para el 5% es obligación tenerlo. Bueno, mira, es obligación porque el CMHC pide que usted tenga el 5%. ¿Ok? El banco, no quiero complicar mucho la cosa, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Todo banco te va a prestarte hasta el 80% el valor de la casa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en lo siguiente? Si te vas a prestarte el 80% el valor de la casa, una casa de 100.000 dólares, por usar cifras fáciles, los bancos te van a prestarte el 80%. O sea, a prestarte 80.000 dólares una casa de 100.000. La razón que hacen eso los bancos es porque los bancos no quieren perder. ¿Vale? Entonces, ¿saben de qué pasa la crisis que pase? Y tú no puedes pagar tu casa, ellos estarán ahí, estarán a quitarte la casa y la van a poner en el mercado. Y sabiendo que solamente ellos ofretaron el 80% de la casa, ellos la van a vender y nunca van a perder. Entonces, el gobierno sabe que no todos los ciudadanos pueden comprarse su casa con el 20% que es necesario. Entonces, el gobierno canadiense dijo, para ayudar a nuestros ciudadanos a obtener sus propias casas, solamente le hago a vivir el 5%. Nosotros lo vamos a asegurar con el 8% ¿me entienden? Entonces, el gobierno adquiere el 5%, pero nosotros pudimos, si usted tiene la capacidad, ¿no es cierto? Para obtener 8 préstamos, porque yo les puedo conseguir una línea de crédito a usted para usar para el 5%. Entonces, para que te presten una línea de crédito, ellos van a ver lo mismo. ¿Quiénes soy tú? ¿Has pagado bien alguna vez? Si has pagado bien, prestemosle dinero a él. Las tarjetas de crédito, yo te digo sinceramente, las tarjetas de crédito, si te has dado cuenta, se las van a cualquiera ahora. ¿Vale? Entonces, las podemos usar para restablecer crédito, o se puede también usar para el down payment. Ahora, yo prefiero usar una línea de crédito si es que tiene que pedir prestado para el down payment. Y la razón es, si es que haces usar una visa o una mastercard, te la pediste el 25-20% de interés, ¿no es cierto? ¿Es lo que normalmente están pidiendo en las tarjetas de crédito? 15% o 20% o whatever, ¿no es cierto? Pero la línea de crédito, 4%. ¿Vale? Por decir, un amigo compró su casa, dio el 5% y fue con el banco y todo. Pero hay un vecino que es broker tiny, me dice, es que él está pagando un seguro del banco que le cuesta más o menos 120 por mes. Pero si él tuviera su seguro, que él fuera el dueño de la póliza, pagaría menos. Pero, mira, hay diferentes tipos de seguros, ¿verdad? Hay algunos seguros que se llaman, está el famoso CMHC, ¿verdad? El CMHC Insurance Premium, el que es totalmente diferente. Hay otro que se llama House Insurance. Evelyn te puede tratar de conocer un poquito sobre eso. Y el 8% es que todo conchado, hipoteco, tiene que venir con Life Insurance or Disability Insurance. Aquí el gobierno te puede forzar de que tú te asegures tu vida con Disability or Life Insurance. La casa, el seguro la protege contra incendio, robo, lluvia, etc. Muchas cosas. También sus contenidos personales, todas las cosas que tiene usted adentro de su casa. Y, como les dije, también las obligaciones contractuales. Y protección contra terceras. Eso es algo que la gente realmente nunca piensa. Uno tiene su linda casa, nieva, la pista afuera está llena de hielo. Alguien se llega a caer, se queda en la pierna de los demás, no usted, el seguro responde. No usted. Y puede pasar algo bien trágico que alguien se puede quedar el cuello, quiera incapacitado a tu vida, lo demandan. ¿Quién va a pagar a esa persona que viva por el resto de su vida? Su seguro. Así que son dos cosas que son muy importantes. Su casa y contra tercera. Para asegurar una casa, necesitas saber el valor de la casa. Y yo no puedo ayudar con eso. Necesito detalles de construcción, cuándo se construyó la casa, cuántos pisos, cuántos pies cuadrados, todo ese tipo de detalles. Y eso ayuda a determinar el valor de su casa. Una póliza de seguro dura un año, pero en ese año sí hay cambios que se pueden hacer durante ese año. Por ejemplo, dentro de ese año usted quiere hacer una empresa en su casa, una oficina en su casa. Es muy posible que la compañía de seguro que ya tenemos para ustedes nos ayude a obtener contra tercera, contra su empresa. Si no, tenemos que hacer una póliza de seguro comercial. Y eso es algo totalmente diferente, pero hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de ese año. Se compra un anillo valioso, lo puede asegurar separadamente, porque el seguro general no cubre todo, solamente los 1.500 es más o menos lo que cubre por juicio. Para pagarlo se paga una vez al año, o se puede pagar mensualmente. Y también se puede pagar cada cuatro meses. Y para pagarlo por mes solamente le cobran el 3%. Y dos meses de down payment, que se llama depósito. Perdón por mi es mayor. Dices que los seguros de las casas cambian a lo mejor por el tiempo que tienes el seguro, diferentes cosas. ¿Qué pasa si en la casa que compras haces renovaciones mayores? ¿El seguro se ve afectado para nuestro beneficio, no como owners? Sí, sí. Cuando tú le haces renovación a la casa, la casa va a crecer en, ¿cómo se dice? El valor. El valor. Y nos da el nuevo valor de tu casa. Y le decimos a la compañía de seguro, la casa ahora vale esto. Así que ahora asegúrala correctamente. ¿Normalmente un seguro iría hacia arriba o hacia abajo de costo? ¿Costaría más o costaría menos? Un poquito más. Entre más el valor, entre más cubren ellos, sube más. Pero no, eso no es mucho. Tendría que ser el doble para que suba, pero no. Si una renovación de 30.000 dólares no va a ser mucho lo que sube. Ya te veo. No, no, no. No dijiste que después se podría hacer. No, no. ¡Gracias!